Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Las primeras muestras de estrés las damos sin duda cuando somos pequeños y lloramos repetidas veces por la misma situación y no encontramos esa comprensión por parte de los padres o de los adultos. También ocurre mucho con las rabietas. Por lo tanto, como adultos, debemos ser los guías de esos niños y ayudarles a tener las herramientas suficientes para controlar y reconocer esa situación emocional por la que pasan en ese momento. Hoy vamos a ver una técnica que suelo utilizar mucho en las clases de yoga en familia o en las clases de yoga de niños. Es una herramienta para que los niños puedan aprender a respirar y a calmarse de una manera más autónoma. Lo primero es que vamos a intentar coger algunos colores donde ellos, sobre todo, puedan elegir. A los niños les encanta elegir, no les des solo esta opción. Dales a elegir cuál es tu color preferido y de ahí que ellos elijan. A mí me gusta mucho utilizar las pinturas de los ojos o de la cara que normalmente ya no suelo usar, porque además luego se van a poder limpiar bien. Entonces, imaginemos que eligen este color, que es un color verde. Ahora les decimos que lo destapen y nosotros también lo vamos a hacer con ellos. Entonces, nos vamos a pintar la mano de esta manera. Vamos a pintar una raya hacia arriba y otra hacia abajo, para que se vea bien una rayita que sube, crea aquí un pico, es como si fuese una montaña, pero sin que la llegásemos a cerrar. Desde aquí lo que vamos a trabajar con ellos es la técnica respiratoria. Entonces, vamos a sentir cómo en la rayita que sube es la inhalación, por lo tanto, vamos a hacerles que pasen el dedo y vamos a inhalar elevando y vamos a exhalar bajando. Inhalo para elevar y desde aquí puedes invitarles a que cierren los ojos y que sientan ese masaje, esas cosquillitas en las manos. Cojo aire y lleno mi tripita de aire y exhalo y echo fuera todo el aire. Y de nuevo, vuelvo a repetir y exhalo. Bueno, esta es una manera que la podríamos practicar con niños que fuesen pequeños, pero imagínate un niño que, por ejemplo, quiere hacer o va a un partido de fútbol y lo que le falta en algún momento es fuerza, confianza, autocontrol. Si tú le dibujas en su mano, mejor con un rotulador, porque entonces este tipo de pinturas te pintará las manos, pero con un rotulador tú le pintas un dibujo, él cuando sienta que necesita confianza y valor, necesita el amor de sus padres o de sus guías, mirar a su mano y entonces te recordará porque siempre estás con él. Estas pequeñas técnicas siempre ayudan a los más pequeños, además que las asimilan de una manera que os sorprenderá. Sin duda, cuando somos mayores somos más conscientes de cuando pasamos situaciones de estrés y cuando tenemos que aplicar esas herramientas a lo largo de nuestra vida, desde la práctica de yoga, que a través de los estiramientos nos aflojamos esa tensión muscular, también a través de la respiración, de la meditación, para aflojar nuestra mente y también los adultos podemos suplementarnos, ayudarnos de una suplementación natural como la que nos ofrece Munda Natural. En este caso, en el caso de estar demasiado tensos o estresados, podemos ayudarnos de GabaSor. GabaSor es el Valium Natural. Está hecho a base de Gaba y vitamina B6 y lo que nos ayuda es a un correcto funcionamiento del sistema nervioso. Pero ahora nos quedaría relajar la tensión muscular. ¿Cómo lo haremos? Con la ayuda siempre también de Munda Natural, a través de Tendi Plus, tomando tres cápsulas a lo largo del día. Por lo tanto, con estos dos productos estamos relajando el sistema nervioso y relajando toda la musculatura a nivel de todo el cuerpo. Aunque seas una persona que acumules más la tensión a nivel del cuello, la rigidez en los hombros, lo vas a notar que con el magnesio vas a sentir cómo se aflojan y se relajan las estructuras. Por lo tanto, a través de la práctica de yoga podemos ayudar a nuestros niños, también ayudarnos a nosotros mismos. Si quieres más información de yoga, te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Búscame a través de Yoga es Vida o si quieres a través de la web yogasvida.es. Y si quieres más información de Mundo Natural, llama al 914460000 para recibir una información individualizada, para que estudien tu caso y te puedan ayudar de la manera correcta. Y, bueno, pues sabes que tienes las herramientas necesarias necesarias para guiar a los niños y también ayudarte a ti en casos de estrés y en caso de adulto también, ayúdate de la suplementación siempre de la mano de una marca de confianza Mundo Natural. Namasté.